¡Hola amigos! Hoy les traemos otra receta de cuaresma. Hicimos unas tortitas de camarón con unos nopalitos, así es que los invitamos para que la hagan. Para estas tortitas de camarón vamos a comenzar enjuagando los nopales. Estamos usando cuatro pencas grandes y las vamos a cocer en el comal por unos cuatro minutos cada lado. Nos gusta cocerlos de esta manera porque el nopal no pierde sus nutrientes y no suelta tanta baba. Ya que estén bien cocidos, los vamos a partir en rajas así más o menos de este tamaño. Para la salsa necesitamos un tomate partido en cuatro partes. También vamos a usar cinco chiles nuevo México, puedes usar chile guajillo o chile california. Y les vamos a remover el tallo y las semillas. En una olla con agua hirviendo vamos a agregar el tomate y los chiles. Junto con tres chiles de árbol para que pique un poco pero es opcional. Y un cuartito de cebolla, dejamos que se coza por unos siete minutos. A una licuadora vamos a agregar dos dientes de ajo, todo lo que hirvió en la ollita. Junto con el agua que quedó, que fueron como cuatro tazas de agua. Y una cucharadita de nor de pollo. Licuamos muy bien y la salsa está lista. Para las tortitas vamos a separar cuatro huevos. Agregamos las blancas en un bowl. Y en otro bowl vamos a agregar las yemas. Y las blancas las vamos a batir muy muy bien hasta que quede bien esponjadito. Ahora lentamente vamos a agregar las yemas. Y vamos a seguir batiendo hasta que quede todo muy bien mezclado. Y ya que quede así, vamos a agregar dos onzas de camarón seco molido. Fue más o menos como tres cuartos de taza. Y lo vamos a mezclar esta vez con un tenedor hasta que se incorpore todo muy bien. Y debe de quedar así. Calentamos bastantito aceite en un sartén. Y ya bien caliente con una cuchara, vamos a agregar la mezcla de camarón para formar nuestras tortitas. El tamaño depende de cómo a ustedes les guste. Puede que les gusten más grandes o más chicas. Dejamos freír por uno a dos minutos cada lado. A nosotras nos gusta bañarlos con el aceite para que como que se selle la parte de arriba. Y así sea más fácil voltearlas. Y estas tortitas de camarón ya están listas. Estos ingredientes fueron bastante para hacer 16 tortitas. Pero como les dije, todo depende de qué tamaño las hagan. Y si no les gustan con salsa, las pueden disfrutar así solitas. En otro sartén agregamos un poquito de aceite. Agregamos la salsa. Y que chille a la cazuela. En este tiempo puedes chequear si necesita más sal. Nosotros sí le tuvimos que agregar un poquito más. Y ya que hierva, empezamos a agregar las tortitas. Las queremos bien adentrito de la salsa. Que queden bien remojaditas para que se les absorba muy bien la salsa. Y si no te gustan los nopales, las puedes disfrutar así solitas con la salsa. Pero en nuestra familia sí hay unos de nosotros que nos gustan con nopales. Miren nomás qué rico se ve esto. Ahora sí agregamos las rajitas de nopales. Y mezclamos todo muy bien. Tapamos y dejamos hervir a fuego bien bajito por unos 5 minutos. Y estas tortitas de camarón ya están listas. Miren nomás qué delicia. A nosotras nos gusta servirlas con su arrocito. Pero claro, tú puedes servirlas con lo que a ti y a tu familia les guste. Agregamos su salsita. Estas son perfectas para la cuaresma. Pero a nosotras se nos antojan durante todo el año. Son tan fáciles de hacer. Y así quedaron. Miren nada más qué delicia. ¿Vamos a probarlo? Sí. Sí. Vamos a ver qué tal. Todo lo que hace mi mamá está bueno. Todo. Ella lo dijo. Provechito. Muy ricas. Muy ricas. Esperamos que preparéis la receta. Nos dejan sus comentarios. Nos dan su like por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que Diosito me los bendiga a todos. Muchas gracias.